En Molplaza la cultura nos mueve. Este año nos movemos por el cine. Fuimos a Nueva York con Manuela Martelli en busca de Sebastián Silva, destacado director chileno. La virtud de hacer nanometrajes en Nueva York es que más que tú planear una historia e ir a cazarla, es como que las historias te encuentran. Es una ciudad que inspira un montón, súper energizante. Es demasiado fotogénica, está perfecta para este proyecto. Un lugar que hemos visto tanto en películas, ya es parte del imaginario de uno. 15 segundos, una ciudad llena de historias y mucho que contar. Una ciudad donde la cultura se vive en cada rincón. Nunca había trabajado con Sebastián. Me encanta trabajar con él. Me encanta su trabajo, creo que reencontrarnos acá en esta ciudad y hacer algo juntos. Inspírense por favor, filmen a su hija, filmen a sus perros, filmen, salgan a la calle. Ya no hay nada más fácil. Vayan y hagan un nanometraje. Hoy en día todos tenemos acceso. Con el teléfono podemos hacer un montón de cosas y que uno pueda compartir eso que hace con otra gente en el fondo, como los nanovideos. Súmate a Instafilm, el festival de nanovideos donde el director eres tú. Invitamos a toda la gente de las redes sociales de Mall Plaza a que se atrevan a mandar su nanometraje de 15 segundos. Sí, tienen que usar el hashtag ElCineLoHacemosTodos. Se pueden ganar un viaje al Festival de Cine de Toronto.